Bienvenidos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos. Nos da mucho gusto tenerlos a todos para esta plática con un café. Vamos a aprender sobre cómo algunos líderes jóvenes están recolectando información, compartiéndola con sus compañeros sobre las vacunas de COVID para que puedan tomar decisiones informadas. Nos da mucho gusto tener unos invitados especiales. Los vamos a presentar en un momentito, pero por ahorita yo soy Nicole Young. Soy una de las consultoras que facilitan lo que se llama el colectivo de resultados basado en la evidencia, junto con Nicole Lesen, y hoy les vamos a guiar. Vamos a contarles un poquito más de los que ya no lo saben. Core representa el colectivo de resultados de inversiones basadas en la evidencia. Comenzó como un modelo de financiamiento del condado y ciudad de Santa Cruz y hace casi cinco años como subvencionar los servicios básicos. Pero durante los últimos años, con el trabajo que Nicole Lesen y yo hemos hecho, es que este movimiento es más que simplemente financiar. Ha crecido un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz usando un enfoque de colato colectivo para responder a las necesidades. Estamos encontrando diferentes maneras mejores maneras de hacer este trabajo juntos para lograr esa meta o esa visión de equidad. Algunas de las cosas que han resultado. La declaración de misión y visión que usted ve en la pantalla y palabras claves como acción colectiva, este comunidad segura, responsabilidades compartidas. No es sólo una organización o un tipo de organización que es responsable por crear una comunidad saludable. Somos todos juntos. Y cuando hablamos de la equidad y la salud y el bienestar, eso significa que realmente queremos llegar a un lugar donde tanto las oportunidades, la calidad de vida, las cosas que ellos pueden lograr, no son predecibles o controladas, mejor o peor, por la raza, o la etnicidad, o el género, o el estado migratorio, o el idioma principal. Que todos nosotros tengamos, tengamos estas oportunidades equitativas para lograr esto en la vida y hablamos de esto de la manera entera. Por ejemplo, la salud y el bienestar está vinculado a la educación o la seguridad económica. Hay que comprender y trabajar juntos para que se incluyan todos estos aspectos con la equidad al centro. Entonces, hoy, otra vez, nuestro tema es una manera que reunimos a las personas para aprender juntos, para aprender sobre diferentes temas, desarrollar algunas habilidades o maneras de compartir información. Y lo hacemos lo que llamamos el Instituto de Core para la innovación y el impacto. Y esto es el nombre de estas oportunidades de aprendizajes por medio de las pláticas con un café, como hoy. A veces tenemos conversaciones de Core más largas que se enfocan sobre la equidad racial. Pero también ofrecemos una variedad de diferentes entrenamientos de habilidades. Nos da mucho gusto tenerlos a todos. Bienvenidos a los que sean nuevos, que se unen por primera vez. Esperamos verlos otra vez. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole para que ella nos dé más información sobre nuestros presentadores. Bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto hoy día tener un gran panel de personas que están trabajando en educarse a sí mismos sobre las vacunas de COVID-19 y compartir lo que han aprendido. Vamos a saber del equipo de fútbol. Vamos a saber del equipo de fútbol. Don Ronco Marchero y Lupita. A María Pérez y el doctor Fares Saba, el superintendente de las escuelas de la oficina de educación de Santa Cruz. Ha estado trabajando mucho en las vacunas de COVID-19 junto con su trabajo regular organizando la educación en nuestro condado. Usted va a saber de cada uno de ellos como por diez minutos y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas al final. Queremos animarle que por favor sigan poniendo las preguntas en el chat. Nicole y yo las vamos a monitorear y las vamos a agrupar y se las vamos a presentar a nuestros invitados. Si usted no conoce a Foodwide o Team Salud, vamos a dar unos enlaces a esas organizaciones también. Don Ron es el director ejecutivo de Foodwide y Lupita Rojas es parte del proyecto de comunicación de jóvenes y recién se recibe de Watson Mill High School. He estado haciendo unos videos maravillosos para educar a sus compañeros y Amoria estado haciendo un canal de Instagram. Las dos les van a contar las maneras en que han usado los medios sociales para comunicarse eficazmente con sus compañeros en maneras en que algunos nosotros mayores no seamos quizá tan adeptos. Y Ferris, como mencioné, va a hablar sobre lo que está haciendo la oficina de educación del condado junto con los proveedores de salud y el sistema de salud pública para que puedan regresar con seguridad a la sala de clase en el otoño. Tenemos mucho que cubrir. Estamos muy emocionados tenerlos todos aquí con nosotros y le vamos a dar la palabra ahora a Doron. Bueno, buenos días. Me pueden oír bien. Si lo oímos perfectamente. Gracias. Entonces, un placer estar con ustedes esta mañana para hablar sobre tener esta conversación sobre este tema importante de vacunas de jóvenes. Quiero agradecerles a las Nicoles para invitarnos. Como ustedes ven, estamos en una mesa y nos da mucho gusto participar en comunidad. Yo me llamo Doronco Marchero, soy el director ejecutivo y seré el anfitrión hoy día. Foodwide es una organización de empoderamiento y justicia de comida para los jóvenes y para involucrar a los jóvenes con la tierra, la comida y entre sí. Y para proveer un espacio donde ellos pueden cultivar su apoderamiento y su poder. Quiero invitar a nuestros tres invitados a una breve presentación y después vamos a hablar. El doctor Ferris Saba puede presentarse usted, por favor. Hola a todos. Yo soy Ferris Saba con la oficina de educación del condado. Es un gusto estar aquí. Cualquier oportunidad que yo tenga para trabajar con personas como Doron y Nicole y Nicole es un tiempo muy bien gastado para mí. Es maravilloso estar aquí y compartir un poco con todos ustedes. Gracias. Lupita, ¿quieres presentarte? Sí, gracias. Hola a todos por invitarme. Soy Lupita Rojas. Trabajo con Foodwide y es un placer estar aquí. Hola, yo me llamo Amoraya Pérez. Tengo 15 años y soy parte de Team Salud. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy día, los panelistas, por compartir su sabiduría y su experiencia. Entonces nuestro plan esta mañana es entrevistar a cada uno de ustedes sobre las vacunas de jóvenes y otros a preguntas al final. Mucha de la conversación de hoy se va a concentrar entre los niños de 12 a 15 y los de 16 y 17. Quiero empezar entre destacar algunos de los esfuerzos de los jóvenes, incluyendo estas jóvenes, han trabajado con sus compañeros. En cuanto a las vacunas y con otras organizaciones de jóvenes pusieron a presentaron una clínica de en la secundaria de Watsonville y 71 jóvenes se vacunaron. Lupita va a compartir sobre las vacunas que ha estado produciendo, que se han compartido con miles de estudiantes y Amoraya fue parte de la serie de Instagram. Está abierto a cualquier edad, aún con esta nueva tecnología para las gentes más mayores. Y esa serie fue dirigida por jóvenes para desechar los mitos de las vacunas. Entonces, antes de empezar, quiero empezar con algunos puntos de datos para dar contexto. Esta información viene con una llamada de del viernes pasado. Parte del grupo de COVID del sur del condado para empezar en la en esta comunidad. Las personas que han tenido el COVID o que han sido plenamente o parcialmente vacunados. Es como el 73 por ciento de nuestro por nuestra población del condado. Cuando pensamos de los niños de 12 a 15 hay como 13 mil de ellos en nuestra comunidad, de los cuales el 41 por ciento ya están parcialmente vacunados. Y entre 15 a 19 hay como 20 mil de esos jóvenes y como el 38 por ciento de ellos están parcialmente vacunados. Y otros puntos. Ahora es oficial que la vacuna de COVID 19 se puede dar al mismo tiempo para ese mismo grupo de jóvenes. Y esperamos aumentar el número de vacunas para los jóvenes. Ellos lo reciben principalmente por su pediatra. Como ustedes quizás sepan, la única vacuna que los jóvenes pueden recibir es la vacuna de Pfizer. Es la de dos vacunas y y hay opciones para los niños más pequeños. Todavía están en pruebas clínicas y se espera que haya una autorización a fines de año. Entonces voy a empezar con mi amiga Moraya aquí para que comprendamos mejor algunas de las preguntas, preocupaciones, mitos con que están trabajando los jóvenes. Entonces Amoraya, perdón que le voy a dar la espalda por un momentito. Entonces recientemente tú dirigiste una serie de Teen Salute que se llamaba a romper los mitos de las vacunas. Usted le preguntó a su grupo y por la tecnología en Instagram. ¿Cuáles eran las inquietudes de los jóvenes? Y habló con una enfermera, Danielle, de salud para la gente. Compartió también. ¿Cuáles fueron algunas de las inquietudes? Yo sé que tienes una lista extensa, pero ¿qué le preocupan a los jóvenes? Si por favor los puedes leer. Hay bastantes preguntas. Algunas incluyen los jóvenes tienen los mismos síntomas como los adultos. He oído que no te puedes embarazar después de ser vacunada. Voy a contradecir mi control de natalidad. Como si hay tantas variantes en la vacuna. Oí que que los jóvenes solo pueden recibir una sola vacuna. Es verdad. Y cuál sería? Yo, yo soy bien saludable porque debería recibir la vacuna. Ya tuve COVID. Entonces, ¿por qué recibir la vacuna? ¿Cómo cambio la vacuna? La manera en que socializamos. Alguien se murió hoy localmente porque debería de vacunarme. Mi padre tiene que ir conmigo y tiene que estar de acuerdo a mi padre. Es verdad que tiene un chip. Es verdad que la vacuna solo se debe dar a adultos porque los adolescentes todavía no han desarrollado completamente y va a afectar la manera en que crecemos. Es verdad que la vacuna me va a hacer más pesada la regla. Es verdad que puede tener efectos secundarios muy serios y rendirme inmóvil y es verdad que cuando consigues la vacuna le lo usan para hacer experimentos. Y que dijo la enfermera Daniel que dijo ella en sobre que si los adolescentes tienen los mismos síntomas si los adolescentes tienen los mismos síntomas. Aunque cada quien reacciona diferente dependiendo de la reacción inmuna del cuerpo. Otra era si yo estoy joven y sano, ¿por qué debo de vacunarme? Y ella y la enfermera dijo se trata de las personas que nosotros afectamos. Uno quizá pueden infeccionar a una persona infectar una persona no tan sana. Y si ella dijo si es verdad cualquier persona menor de 18 solo puede recibir la vacuna de Pfizer y otra es verdad de que puede causar causar efectos secundarios serios. Y voy a rendirme inmóvil. El rendirle inmóvil es a la enfermedad de Guillain-Barré. Es muy, muy improbable que se vuelva inmóvil. ¿Estuviste sorprendida cualquiera de las preguntas o las respuestas? Sí, estuve muy sorprendida por algunas de ellas. Por ejemplo, una de las otras preguntas fue que si se te va a pudrir el brazo. Yo nunca había oído ese mito antes y no, no le va a causar que se le pudra el brazo. Ese ya lo quitamos de la lista. Voy a hacerte una o dos preguntas más antes de pasar con Lupita. Y esto es una pregunta en el chat. ¿Qué le dirías tú a tus amigos o tus compañeros que en la conversación dicen? No, realmente no estoy interesado. No quiero vacunarme. Quizá tengan estas inquietudes. Quizás no. ¿Cómo podrías tener esa conversación? Sí. Yo nomás les recordaría que qué tan importante es volver a nuestras vidas diarias, volver a la escuela o a trabajar y mantener a todos seguros y reducir los números de COVID. Y tú te vacunaste, ¿verdad? ¿Puedes compartir por un momentito cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? Estaba un poquito nerviosa porque no me gustan las vacunas, pero de hecho tuve una experiencia bastante positiva. Solo tuve el brazo un poco adolorido, pero no tuve síntomas severas. Gracias. Ok. Ahora voy a voltear para acá. Ok, Lupita, vamos a hablar. Vamos a compartir, comparte un poquito en lo que has estado trabajando. Hola, soy Lupita Rojas. El proyecto en que yo he estado trabajando es, he estado motivada por querer hacer más por mi comunidad. Y en este proyecto yo hago videos para mis compañeros, por informarles. Porque cuando yo no estaba informada, cuando todos estos adultos querían saber lo que estaba pasando con la información que yo sé, puedo cambiarlo para que mis compañeros me lo puedan preguntar. Yo puedo recolectar esa información para ellos. Uno quiere confort. No, todo está bien. Y sabiendo que si yo no lo sabía, quizá mis compañeros no lo sabían tampoco. Entonces quería quería que informarles a ellos como yo me informé. En cuanto más nos informamos, más pronto podemos volver a normalidad. Y para que puedan tomar decisiones. Y ellos no saben qué hacer. ¿De dónde? ¿De dónde conseguiste tú tu información? Con recursos de confianza. Por supuesto, Foodwide. Trabajando con salud para la gente. Y sería, nos reuníamos cada viernes a las 11 de la mañana y teníamos una conversación por una hora. Entonces, cada viernes hay un grupo que se reúne y COVID South County, el grupo de triage de South County. Viene un doctor o una enfermera o Jen Herrera. Algunas de las personas directivas en nuestro condado sobre el COVID y comparten información. Y Lupita se unió en esas llamadas. Y en los viernes de tarde trabajamos en los videos. Y después, al principio de la semana siguiente, se diseminaban. Y lo que se creó fue un canal directo de videos para hacérselos llegar a los estudiantes. Para que pudieran tener esta información muy relevante, muy actual. Algunas preguntas más. Entonces, compartimos muchas historias trabajando en los videos. Y una historia fue algo que tu mamá le dijo a tu papá sobre vacunarse. ¿Puedes compartir esa historia? Sí. Entonces, mi papá fue y se vacunó antes que mi mamá y yo porque ella estaba un poco asustada. Estaba seguro que él quería su vacuna. Cuando mi papá se quejaba de su vacuna. Ay, deja de quejarte. Decía mi mamá. Después de tener hijos y todo eso, haces nada. Y entonces. Sí, mamá. Mi mamá andaba perfectamente bien y mi papá quejándose en la cama. Una cosa que notó. Es lo que elegiste de compartir en tu video y la información que elegiste. Siempre tenías a un toque muy personal. Cuando compartiste ese video. Me acuerdo. Me acuerdo. Esa historia en el video. ¿Por qué elegiste? ¿Elegiste compartir esa información personal en lugar de la información concreta? ¿Por qué querías hacerlo personal? Todos somos humanos. Hacerles saber que no están solos. Que todos estamos pasando por esto. Como mi papá se porta como bebé, pero está bien. Y todos vamos a superar esto para reconfortar que no están solos. Y todos estamos en esto juntos. Conseguiste algún. Obtuviste alguna respuesta de tus compañeros. Sí. Muchas respuestas. Algunas muy buenas. Algunas no. La primera respuesta fue. De salud para la gente. De salud para la gente. Yo no sabía que los estaba mostrando aquí en nuestros videos en salud. Y ella. La enfermera me dijo. Estamos mostrando tus videos todos los días aquí. Dice. Gracias. Le dije. No, gracias a ti. Me dijo la enfermera. Por hacer esto para los jóvenes. Y mis compañeros me texteaban y me decían. Me encanta lo que estás haciendo. Ahí está tu mamá en el video. Ay, qué bonito. Y también mis compañeros me dicen. Vi tu video y quiero ir a vacunarme. Necesito esto. Necesito lo otro. Me hacían preguntas. Y un. Llegó un punto en que recibí un comentario negativo. Que eres un títere. Que te están haciendo. Obligando a hacer todo eso. Ah. Yo sé. Yo misma. Yo sé lo que yo ofrezco. Y esa es otra razón por la cual compartí mi historia. Yo no soy un títere. Y yo lo estoy haciendo para mejorar la cosa para todos. Porque fue importante para ti vacunarte. Como. Como tú. En general, cuando recién me enteré sobre COVID. Tenía mucho miedo. Que todo el mundo se iba a venir abajo. Entonces pensé. Necesito conseguir mi información. Para que todos. Necesito vacunarme. Para que todos. Podamos vacunarnos. Fue muy importante para mí. Vacunarme. Para asegurar de que mi familia estuviera bien. Y compartir en la comunidad. Y creo en este momento. Voy a invitar a las Nicole. Por favor. Tocar uno de tus videos. Y para. Hola. Soy Lupita Rojas. Soy de Food One. Y una estudiante de Watsonville High. Este video les enseñará lo que voy a hacer. Hola. Voy. Estoy a punto de vacunarme. Estoy un poco asustada. Muy nerviosa. Pero a ver cómo nos va. Hola. Buenas tardes. Estás aquí para tu primera dosis de la vacuna. Primera dosis. ¿Me puedes dar tu apellido, por favor? Rojas. R-O-J-A-S. ¿Lupita? Sí. Muy bien. Así que parece que vas a recibir la primera dosis de Moderna hoy día. ¿Todo listo? Hola. Me llamo Patricia. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Así que tengo algunas preguntas para hacerte antes de recibir la vacuna. Hola. Confirmando que una persona va a recibir una dosis de Moderna hoy. Hola. Me llamo Jean. ¿En cuál brazo quieres la vacuna? Quítate la chaqueta, por favor. ¿Está bien si me bajo y me siento allí? ¿O tengo que hacerlo en el carro? No hay que hacerlo adentro. Si prefieres, te puedes sentar ahí bajo la carta. Ok. Siéntate ahí. Relájate. ¿Todo va a estar bien? ¿Te están dando la primera dosis de Moderna? Ah. 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 Espérame. Das un segundo. No. No mires. Solo dame un segundo. Estaré mirando al otro lado. Quizá podemos reírnos o hacer un chiste. Te iba a preguntar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Fue bueno. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy? A ver. Respira profundo. Bien. Ya. Fue bien rápido. Fue fácil. Wow. Todo eso fue muy bien. Gracias. Muy rápido. No. Aquí está tu tarjeta. Vas a necesitar volver el día 22. Y tienes que traer la tarjeta cuando vuelvas el día o el día 26. Que vuelvas el día 26. Ok. Puede que tu brazo esté un poquito dolorido esta noche. Pero en realidad no te va a impedir poder moverte. Y mañana vas a estar bien. Adiós mamá. Gracias por traerla. Así que me asusté. Pensaba que iba a doler. Pero pasó en una incertidumbre. Bastante. Como que acabo de pasar bien suave. Así que acabo de poner un reloj. Y hay que esperar por 15 minutos. Y después ya me puedo ir. Hola a todos. Ya son las 10 y media de la noche. Me voy a. Estoy por acostarme. Pero nomás quería checar con ustedes. Me sigo sintiendo bastante bien. Lo único que me molesta un poquito es el brazo. Pero definitivamente puedo sentir donde me dieron la inyección. Pero aparte de eso me siento bien. Y todo está bien. Gracias por tocar el video. Porque fue importante de hacer una vacuna de un video de ti mismo. Recibiendo la vacuna. Es una experiencia que muchas gentes no quieren pasar sola. Y no sabían dónde se estaba dando la vacuna y cómo. Entonces la gente me texteaba. Entonces creí que fue. Era importante hacer ese video para. A ver vengan a vacunarse conmigo. Así pueden ver. Así como así te va a ir. Entonces mi experiencia. Fue así. Para darles a confort. Y que no se van a volver un zombie verdad. No me dolió demasiado. No fue un gran dolor. Sí. Pero nada malo. Gracias Lupita. Y ahora. El doctor Farris Saba. Le invitamos a usted. A nuestra mesa aquí. Y. Tengo algunas preguntas para usted. La primera es. Por favor puede compartir un poquito. Sobre la. Lo que la oficina de. Ah. Condado de educación. Ah. Cómo están compartiendo ustedes esta información. Ahora que los niños más jóvenes. Y. Se pueden vacunar. Gracias Durón. Tengo que decir. Eres una. Una estrella. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por. Hablar de parte de los jóvenes. Quiero compartir un poquito más. Sobre lo que hemos estado trabajando nosotros. Para las vacunas en general. Y específicamente para los jóvenes. Y como necesitamos líderes como Lupita. Para ayudarnos con el esfuerzo continuo. De que Amoraya y Lupita. Nos están ayudando a dirigir hoy. Estamos tan agradecidos. A tener las voces de ustedes aquí. Es exactamente lo que vamos a necesitar. Para la siguiente fase. Voy a compartir un poquito mi pantalla. Si está bien. No más quiero compartir algunas pocas diapositivas. Entonces. A ver. Voy a aprender esto. Entonces. Nosotros con la oficina de. Del condado de. Educación. Empezamos a vacunar. A. El personal en febrero. Justo cuando se nos autorizó hacerlo. Y empezamos en los maestros. Para tratar. De abrir las escuelas. Todos estamos trabajando en. Enfocándonos ahora en los niños de dos en adelante. Y. Esperamos que los niños de cinco a once. Según la salud pública. Esperamos que por septiembre octubre. Vamos a poder empezar a vacunar los niños más pequeñas. A. Y nosotros pensamos abrir las escuelas. Y creemos que la mayoría de los jóvenes. Para entonces no van a estar vacunados. Pero estamos trabajando mucho de. A. Tratar de. A. Tratar con eso. Como dijo Mariah. No solo se trata de. Proteger a los. Niños y jóvenes. Pero. Con quién se conectan esos jóvenes. Sus familias. Sus comunidades. Es un. Es un compromiso a la comunidad. Que estemos haciendo todo lo que podamos para. Hacer vacunar a las personas. Porque tenemos esa responsabilidad compartida. Cuando abrimos las escuelas. Dado que el cien por cien no va a estar vacunado. De la comunidad. Que está aislar las personas que han sido expuestas. Vamos a seguir desinfectando. Pero tenemos confianza de que vamos a abrir las escuelas completamente por el condado. Y no vamos a cerrar a menos de que haya un gran aumento del COVID. Hemos trabajado con muchas diferentes asociaciones. El departamento de salud pública. El hospital. Dominicano. Salud para la gente. Y también. Safeway Rite Aid. Y por supuesto. Todos los distritos. Se han unido. Se han unido con agencias. Como Food What. El grupo del sur del condado de jóvenes. Y una cosa que. Nos recordó hoy. La crisis de COVID. Que tan importante eran las escuelas. Cuando los niños no pudieron ir a la escuela. Eso les desconectó mucho. Estamos tratando de restaurar las escuelas. Como el lugar donde los estudiantes puedan conseguir los servicios y apoyo que necesiten. Y también un lugar seguro donde se pueden vacunar. Y es por eso que estamos haciendo muchos de las clínicas en las escuelas. Tienen sus sistemas de apoyo. Los sistemas de la escuela. Servicios de consejería. En muchos casos. Tenemos servicios médicos. Salud para la gente. En los planteles. Las escuelas son lugares tan importantes. Las familias saben que. Las escuelas no les preocupa. El estado migratorio. Es un lugar donde pueden conseguir comida. La importancia de las escuelas. Es que. Esto se nos recordó. Con el COVID. La importancia de las escuelas. Y dado que las personas han tenido tantas dificultades con el COVID. Sentirse aislados. Hemos dicho mucha ansiedad. Mucha depresión. Aislamiento. Queremos traer todos los servicios de apoyo posibles. A las escuelas. Cuando se trata de las vacunas. Nos ha unido. Como comunidad. Para trabajar en este tema. Nos han perdido abrir las escuelas. Vacunarse. No se trata solo de proteger a nuestros jóvenes. Se trata de proteger a sus familias. Y a la comunidad en general. Entonces. Algunas de las estrategias. Empezamos con estas grandes clínicas. 500. 600. 700 personas. En un día. Y pronto. Nos dimos cuenta. Que esa estrategia. No estaba funcionando. Tan eficazmente. Al principio. Sí. Cuando teníamos jóvenes. Motivados. Que querían vacunarse. Pero la mayoría de los jóvenes. Como Moraya. Y Lupita. Las dos dijeron. Hay diferentes temores. Diferentes métodos. Inquietudes. Y también los padres. Entonces. Estamos reconociendo. Que tenemos tener. Tenemos que tener. Un enfoque familiar. No podemos suponer. De que. Si convencemos. Al joven. Que se vacune. Si los padres. No lo quieren. O tienen inquietud. Y también lo opuesto. Podemos trabajar. Con los padres. Y ellos. Quizá. Piensen. Que es bueno. Para su hijo. Que se vacune. Pero si el joven. No está listo. Para hacerlo. No va a pasar. Entonces. Creemos. Que es muy importante. Tener. Mensajes. Para. Los jóvenes. Y los padres. Y la importancia. De las voces. De los jóvenes. Lo vemos. Tanto. Tanto. Cuando vemos. Hablamos. Con los jóvenes. Esa. Esa brecha. De generaciones. Cuando una persona mayor. Le dice. A un joven. De lo. Lo que debe de ser. Es muy diferente. Que se lo diga. A su compañera. Como Lupita. Y. Yo sé. Lo que está pasando. Y yo sé. Que esto. Es lo mejor. Que. Que podemos hacer. Para nosotros. Y nuestras familias. Y. Tenemos. Que crear. Más. Esas oportunidades. Que puedan. Saber. De otros. Jóvenes. Tiene. Más importancia. Que nunca. Sobre todo. Trabajando. Con. Vacunar. A los jóvenes. Tenemos. Que tener. Mensajeros. De confianza. Que los. Eventos. Sean los. Líderes. De los. Eventos. Como el. Que tomó. Lugar. Ayer. En la escuela. De Watsonville. Secundaria. Fue increíble. Todos. Diferentes. Agencias. Hubieron. Rifa. Música. Todos. Estos. Jóvenes. Estaban. 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 Muy bien. Organizado. Podían. Vimos. Familia. Centrar. Mucho. Más. Pequeño. De lo que habíamos. Programado. Antes. Y. Este. Nuevo. Enfoque. Con. Dirigido. Por. Jóvenes. Ese. Es. Un modelo. A seguir. Haciendo. Para. Conseguir. Estos. Grupos. Más. Pequeños. De. Jóvenes. Poder. Vacunarse. Y. Muchas. Familias. Los. Dos. Padres. Muchos. Hijos. Y. Los. Niños. Más. Pequeños. Que. Aún. Todavía. No. Podían. Vacunar. Pero. Vieron. A su. Hermano. Mayor. Vacunarse. Y. Uno. Se. Dio. Cuenta. Que. Una vez. Que. Se. Los. Líderes. De. Estos. Eventos. Y. Básicamente. Es. Todo lo que quería compartir con ustedes. Sobre lo que hemos estado trabajando. Estamos muy emocionados de seguir nuestros esfuerzos. Cuando nos fijamos en el número de adultos. Hemos. Llegado como al setenta por ciento en el contado de Santa Cruz que se ha vacunado. Pero el número para jóvenes es mucho más pequeño y tenemos mucho trabajo que hacer. La importancia de ese trabajo ahorita es muy importante. Y. Van a ver más oportunidades para jóvenes. O para. Perdón. Para las personas. A. Plenamente. Vacun. Completamente vacunadas. Para trabajar con las que son parcialmente vacunados. Y aún así hay que usar las máscaras. Y. Pero. Ser completamente vacunado. Nos va a dar más libertad en diferentes maneras. Y van a ver beneficios que las personas les va a gustar mucho. No más quiero. Otra vez felicitar a nuestras líderes. A los jóvenes que. Nos va. Ellos van a ser los líderes en esta. Próxima fase de vacunas. Y me da mucho gusto trabajar con ustedes. Aprender de ustedes. Y apoyarles a ustedes. Gracias por permitirme compartir un poquito. Gracias. Lo agradecemos. Entonces. En este momento tenemos algunos momentos para preguntas y respuestas. Nicole. Si podemos hablar con usted. A ver si pueden compartir ustedes las preguntas que se han compartido. Si podemos empezar con una que empezó muy temprano. Cómo hablar con los jóvenes. Sobre vacunar. Cómo vacunarse. Moraya o Lupita. Si quieren contestar eso. Para una. Público de adultos. Cuál sería un enfoque o una manera de conectar con los jóvenes sobre la vacuna. Moría. Sí. Tú puedes empezar. Ah. Bueno. Yo sí creo que. Viniendo de parte de un joven. Es un poquito más útil. De otro joven. Porque a veces cuando los adultos le dicen a los jóvenes que hagan algo. Es un adulto. Es un adulto. Yo no le voy a escuchar. Pero cuando es joven a joven. Y ellos hablan. Es una conversación. Yo sé. Yo te entiendo. Cómo te sientes. Y aquí está la información. Y lo mejor que puede hacer un adulto. Para un joven. Es darle la información. No les empuje. Para que sientan que se tienen que. Que tienen que hacerlo. Pero que es para su seguridad. Y su salud. Algo más que quiere añadir. Yo diría. Darles la opción. En lugar de decir. Tienes que. Darles la información. Y permitir que ellos decidan. Porque. Yo sé. Si alguien me di. Me dijera. Tienes que hacer tal cosa. Yo no lo haría. Y yo puedo compartir. A medida que la vacuna. Se volvió disponible. Nomás checar con los jóvenes. Y en el programa de fútbol. Qué pensaban ellos. Y eso fue el inicio de una conversación. Y. Porque muchos de los jóvenes. Que servimos en fútbol. Había mucha excitación. Y algunos. De la perspectiva de adultos. Simplemente hacer preguntas. Ah. Esa es otra sugerencia. Veo otras preguntas más. Pregunta para Lupita y Amoraya. De su perspectiva. Dar un incentivo a los jóvenes. Sería una buena estrategia. O basado en tu experiencia. Es. Sería mejor a tratar de. Desacreditar los mitos. Que piensan de ofrecer. Dinero. Tarjetas de regalo. U otros. Incentivos. Otras vez. Ayer en el evento de Watsonville. Tuvimos pizza. Y tuvimos un ambiente muy. Divertido. Que piensan ustedes. De los incentivos. Para conseguir. Que los. Jóvenes que están. Un poquito. Preocupados. Para. Para. Superar eso. Yo. Creo que. Pero. Tratar de hacerlo. Una. Una. Experiencia positiva. En lugar de darte algo. Y. Hacerlo. Algo. Positivo. Y. También darle toda la información. Que sea más como una experiencia. Sí. Yo te. Estoy de acuerdo contigo en eso. Porque a veces. O te vamos a dar esto. Si consigues la vacuna. Es mejor persuadirles. Pero. Me encanta eso. Sí. Es como la felicitación. Felicitaciones. Lo hiciste. Ah. Para mí. Eso me gusta. Sí. Muy de acuerdo. Con. Que sea una buena experiencia. Si vas a hacer algo y no sabes en lo que te vas a meter. Es mejor dar la información. Esto es lo que va a pasar. Porque cada quien pasa por una experiencia diferente. Todos tenemos diferentes ideas. Me gustó. Como dijiste. Cómo te sientes sobre esto. Una vez que se sabe la perspectiva de persona. Entonces se puede orientar. Hacia una manera o hacia otra. También puedo compartir con nuestros. Hay incentivos que existen. Ahora. Sé. Que pueden buscar. A partir del 27 de mayo. Las primeras 2 millones de personas. Que reciben su dosis. De cualquier edad. Le dan una tarjeta de 50 dólares. De comida. Y también. Hay algunas loterías. Bastante significativas. Significativas. Hay loterías de dinero. Bien. Hay una pregunta. Cómo. Se desanima. A los jóvenes. Que ellos. Desparramen mitos. O información falsa. Si es que lo hacen. Eso podría ser otra pregunta. Sí. Lo animo. Todos mis amigos. Y. 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 Cuando esté lista. Para mí la vacuna. Yo la voy a tomar. Y. Es bueno hacer chistes. Pero. Pero al final. Al. Tratar de decirles que ciertas cosas falsos no van a pasar. Que no se te va a caer la mano. Que no me van a poner un chip. Esas cosas que. O cuando. los compañeros me han hablado. Te va a pasar esto, esto, lo otro. Y yo hablé con el Departamento de Salud y me dijeron que esto no va a pasar. Han estado investigas y haciendo investigaciones. Es no es una vacuna que salió de la nada y no y no es que no se sepa lo que va a pasar. Ya se sabe lo que va a pasar. Entonces no, no es simplemente desacreditar los mitos, sino ofrecer el contexto. Porque esta información no es correcta y cuáles son los puntos de información que puedes considerar. En lugar de decir, no, eso no está bien, no está correcto. Entonces explicar por qué no está correcto. Me voy a volver a un zombie. Siguen dándose esos mitos. Tratamos de desacreditar los mitos. Ah, verdad, no me voy a volver a un zombie. Así que creo que voy a estar seguro. Parece ser que se nos acaba el tiempo. Agradecemos las preguntas. Son preguntas fabulosas que nos están llegando. Por favor, comuníquese con nosotros en nuestros sitios web y podemos seguir contestando sus preguntas. Y antes darle la palabra otra vez a las Nicole. Quiero agradecer a los panelistas. Amoraya, quiero agradecerte tu curiosidad y preguntarle a tus compañeros cuáles son sus inquietudes y tu trabajo en organizar, que se conteste cada una de las preguntas. Y Lupita, quiero reconocerte por tu activismo, tu compromiso, a tus compañeros y a toda la comunidad. Y su invitación a otros jóvenes a hacer un modelo para ellos, para que ellos también puedan tomar acción. Y a Ferris, como padre y miembro de la comunidad, quiero agradecerle a usted por sus esfuerzos incansables, su presencia y su gran corazón para cada joven y joven en nuestra comunidad. Y finalmente, gracias a todos los que se unieron hoy día con la conversación con nuestros jóvenes. Usted es muy apreciado. Y nosotros les agradecemos a usted, Duran, para que hacer esto posible, enseñar a cómo abogar así y ser modelo de defensor y dar el espacio a estos jóvenes activistas. Es maravilloso verlo y compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias. Sí, tengo, tenemos para ver una y espero que vean todas las felicitaciones que están recibiendo en el chat. Tenemos una pregunta de Débora sobre a cuáles medios de comunicación de explorar más. El Instagram y los videos de Lupitas, ¿qué más? ¿Qué más piensan? La radio, volantes, ¿qué podría funcionar en una escuela? ¿Tienen otras ideas de cómo hacer, difundir la palabra? ¿Cualquiera de ustedes quiere contestar? Yo diría más videos y compartir y quizá algunos artículos, algo fácil para que la gente pueda tener acceso a la información. Sí, definitivamente estoy de acuerdo, pienso de la manera de hacer llegar información, un video al cual pueden volver o algo en los medios. Yo creo que todos están en los medios, sobre todo los adolescentes. Y una gran razón por eso, a veces cuando yo me entero de información que no sabían mis papás y luego yo hablo con ellos en la cena sobre sabían ustedes que esto está pasando y así yo les informo a ellos. ¿Cuáles son algunos de los medios? ¿Cuáles son algunos de los medios? ¿El Instagram? ¿Facebook? Definitivamente Twitter. Porque los jóvenes reciben mucha información del Twitter. En Twitter, otra persona puede mandar el tweet. Y los que me siguen a mí pueden mandarlos a las personas que le siguen a ellos y se puede poner un pin, un alfiler. De modo que cuando puedo volver a esa misma página. Puede ser sobre las vacunas o algo importante y ellos usan esa información y la vuelven a mandar. ¿Hay algo más que usted quiere contribuir a esa pregunta? Yo creo que hacer correr la voz para los jóvenes entre personalmente. Y crear estos formatos donde estos eventos que se pueden ver entre sí en video. Cuando he hablado con los jóvenes sobre esto, muchos de ellos. Agradecí, me gustó mucho su comentario alto. Vamos a ver qué opinan los jóvenes. Si es información que necesitan. ¿Dónde pueden conseguir esa información? Y también sabiendo que si son los padres son los que tienen las inquietudes o son los jóvenes que tienen las inquietudes. Muchas veces son los dos. Entonces, yo creo que escuchar realmente primero y crear el mensaje directo. Que ellos quizá puedan escuchar y participar. Escuchar siempre es buen consejo. Gracias a todos ustedes. Estamos muy agradecidos que ustedes están haciendo lo que están haciendo y compartiéndolo con nosotros. Queremos hacer llegar los enlaces a todos con los enlajes a la grabación y la información también. Pero antes de terminar, tenemos algunos próximos eventos que queremos compartir con ustedes. Y también puse la encuesta de satisfacción. Por favor, si pueden llenar la encuesta que les gustó. Definitivamente agradecemos los comentarios y nos ayuda a planear futuros eventos. Y como mencioné, regularmente, casi semanales, tenemos estas pláticas. No siempre son los martes. Van a ver el marco. En junio tenemos eventos en otros días. Los invitamos esta semana. De hecho, mañana. Una de nuestras sesiones de aprendizaje de la red de Isis Aware. La última sesión de una serie de seis. Patrocinado por Core Investments y el Condado de Santa Cruz. ¿Cómo podemos crear estas conexiones? Conocernos mejor para los proveedores de salud, los proveedores de servicios sociales. Todos estamos trabajando juntos para apoyar a niños y familias en nuestra comunidad. Los enlaces están, Gisela los está poniendo en el chat. También estamos apoyando un entrenamiento la semana que entra sobre usar data share y cómo crear un tablero de datos para la acción. Para planear programas o comprender necesidades de la comunidad. Otra vez, la inscripción está en el chat y después atendremos un entrenamiento sobre el género y la sexualidad presentado por el Centro de Diversidad. Todavía no tenemos el enlace para inscripción, pero viene pronto. Y la última semana de junio vamos a tomar un descanso y volveremos en julio. Una vez que usted se inscribe para uno de nuestros nuestros eventos, si va a seguir usted en nuestra lista de inscripción para todos los eventos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Doron, Amoraya, Lupita y Ferris. Yo aprendí mucho. Yo ya fui vacunada, pero aún así aprendí mucho. Muchísimas gracias. Y para todos los demás, gracias por estar aquí. Esperamos verlos otra vez en nuestros eventos. Gracias. 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 Gracias.